En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la analogía y el penú. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola cáncer, bienvenido. Hombre de cáncer en el amor, una semana excelente. Que vieron algunas escaramuzas, pero esto se va a solucionar porque han hablado y lo mejor de todo que hay una muy buena recepción de parte de la pareja, de parte de quien te acompaña sentimentalmente. Entonces una semana de estabilidad y tranquilidad total en lo sentimental para el hombre de cáncer. La mujer de cáncer en el amor. Ella está dudando, pero no duda de sentimientos de nadie, duda de la decisión que ella pueda tomar. Porque como que se está, está muy apegada a su independencia, a su autonomía, a su soltería. Entonces así puedes perder una muy buena oportunidad en lo sentimental. Pero claro, eso lo tienes que evaluar tú, que tanto quieres tú ser independiente y si en algún momento deseas formalizar una relación. En lo laboral. Cualquier problema que hayan tenido o que tengan hasta este momento en que estoy conversando con ustedes se va a superar en lo laboral. Y lo bueno de todo es que va a haber una buena noticia, efectivamente. Lo que parecía un problema a las finales va a ser una solución para ustedes. Hay crecimiento posible, aumento de sueldo. Qué bueno. Gracias cáncer por acompañarme.